Bien, muy buenas tardes en nombre de la ilustre Municipalidad de Calama y Suborporación de Cultura y Turismo, le damos la más cordial bienvenida a la gala final de la Escuela de Danza que durante este año 2023 capacitó a niños y niñas de nuestra comuna en las áreas de danza contemporánea, ballet y break dance, entre otras disciplinas. Queremos también saludar el día de hoy a las autoridades que nos acompañan en esta oportunidad, a quien es el subdirector ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo, don Michael Olivares Vicentelo, a quien pido un fuerte aplauso. Así también de la delegación provincial, la señora Paola de la Torre, bienvenida también, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y la señora Elga Reyes Andrade, quien es directora del Centro de Arte Ojo del Desierto. Gracias, gracias, muchas gracias. Por ser parte de estas instancias. La Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama es un proyecto educacional innovador de experiencia y vanguardia, dirigida por su directora Kimberlin Ávalo Zuleta, que busca potenciar el desarrollo psicomotriz y el lenguaje rítmico corporal a través de la danza. Todo este trabajo es impulsado por la Municipalidad de Calama a través de nuestro alcalde, don Eliser Chamorro Vargas, quien nos instruye y nos invita a la Corporación de Cultura a poder generar instancias necesarias que permiten el desarrollo artístico de los niños y niñas de nuestra comuna. En este contexto, invitamos al subdirector ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo, don Michael Olivares Vicentelo, para que nos entregue sus palabras y nos salude en esta importante actividad. director, bienvenido. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Ramiro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, primero quisiera saludar a cada uno de ustedes y entregarle un saludo a nuestro alcalde, don Eliser Chamorro Vargas, el cual desde un inicio, ¿cierto?, de nuestra administración nos ha pedido apoyar fuertemente a nuestra escuela de formación. Bueno, y en esta ocasión vamos a disfrutar, ¿cierto?, de nuestras escuelas de danza, la cual durante todo este año, ¿cierto?, ha trabajado para distintas presentaciones, pero especialmente para esta jornada, que es la jornada de finalización de año. También quisiera darle y pedirle un fuerte aplauso para la escuela, para el Centro de Arte, Ojo al Desierto, que es liderada por nuestra Elga Reyes, ¿cierto?, Elguita, muchas gracias. También, ¿cierto?, a cada uno de los profesores que son parte de este proyecto, a Kimberly, ¿cierto?, a Juan, a Brian. Gracias, profesores, por el esfuerzo que entregan día a día, ¿cierto?, para educar a nuestros niños. Comentarles, ¿cierto?, también que nuestras escuelas de formación, nuestro, ¿cierto?, de arte, ¿cierto?, funciona absolutamente gratuito para todos nuestros niños. Bueno, y ustedes como padres y apoderados lo saben muy bien. Darles las gracias a ustedes, papás, mamás, abuelitos, tíos, ¿cierto?, que día a día, ¿cierto?, se esfuerzan también, además, por traer a sus niños a nuestro Certo de Arte. Muchas gracias, vecinos, vecinas. Un fuerte aplauso para ustedes, de verdad. Muchas gracias. Pero ahora, quiero que les brindemos un fuerte aplauso a ellos, a nuestros artistas, a nuestros jóvenes. Los invito a que podamos disfrutarlo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a nuestro subdirector ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo. Bien, vamos a la primera presentación. En esta oportunidad se van a presentar los talleres juveniles, adulto de la escuela de danza, dejando reflejado las habilidades, aprendizajes y talento de los alumnos de la mano de sus profesores. En folclore adulto, con el profesor Brian Vargas. En breakdance intermedio, con el profesor Juan Moya y en ballet intermedio y avanzado, danza jazz y danza ballet intermedio y avanzado, junto a la profesora Kimberly Ábalos. En esta oportunidad se presenta el taller de danza contemporánea intermedio de la escuela de danza. Es una coreografía folclórica contemporánea donde se mezclan disciplinas tales como la danza folclórica, la danza moderna y la danza contemporánea donde se busca expresar sentimientos y emociones. Señoras y señores, padres y apoderados, recibimos con un fuerte aplauso a la escuela de danza contemporánea con El Árbol de Mi Destino. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso, era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro, yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, doradas se marchitaban. Su mundo de eterno sueño en nada se convertía, pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa, que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Música 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 Más fuerte ese aplauso. Gracias. Y el aplauso al taller de danza contemporánea. Ellas nos han presentado El Árbol de Mi Vida. Música Y el aplauso al público que llena de energía y agradecimiento de cada una de las bailaguinas y artistas quienes en esta oportunidad se han presentado aquí en el Teatro Municipal de Calama. Y bien, vamos al segundo cuadro que se presenta en esta gala final año 2023. Es el turno del taller de folclor adulto. Ellos presentan la cueca chora, canto popular que narra la vida de las cantinas, los prostíbulos y las pillerías del roto chileno, que se populariza de la mano de Roberto Parra e invita a zapatear una cueca más movida, donde la seducción en la pareja es la clave. Recibimos con un fuerte aplauso en esta gala 2023 al taller de folclor adulto. ¡Gracias! 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 Bueno, la ilustre Municipalidad de Calama, a través de los lineamientos que nos ha entregado nuestro alcalde, estamos preparando un programa de actividades muy, muy lindo. En el Parque Loa se está preparando una hermosa sorpresa, así que usted tiene que ir con su celular bien cargado, tomarse hartas fotografías, porque vamos a tener una linda sorpresa en el Parque Loa. Así también ya la próxima semana usted siga nuestras redes sociales y se va a encontrar que estamos próximos a abrir la temporada de verano 2023-2024 del Parque Acuático, así que para que usted esté preparando su toalla, su traje de baño y disfrutar de estos días que se vienen con mucho calor para Calama y el Norte Grande de Chile. Y bien, vamos a continuar en esta actividad a otro taller que es parte de la Escuela Ya Intermedio y Avanzado del Centro de Arte Ojo del Desierto. Es el turno del taller de Breakdance Intermedio. Sondeando en el horizonte viajaban sin temor saludando al sol, con sus grandes alas planeaba. Se dice que cada vez que pasan se habla de una leyenda, nada menos que en ella, en la libertad de los pueblos y la fidelidad en su máxima expresión, el cóndor pasa. Señores y señores, recibimos con un fuerte aplauso al taller Intermedio de Breakdance con el Cóndor Pasa. Gracias. 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 Continuamos con las presentaciones en esta gala 2023 en el cierre de este año y del trabajo que ha realizado el Centro de Arte Ojo del Desierto con sus distintos talleres de formación artísticos de formaciones de ballet intermedios de ballet intermedio y ballet avanzado. Los talleres de ballet intermedio y ballet avanzado se unen para presentar un extracto de la obra de ballet Coppelia. La historia trata acerca de un inventor y juguetero misterioso, el doctor Coppelius, que tiene una muñeca danzante de tamaño y aspecto real. Sin resistir la curiosidad, la travesía, Guanilda y sus amigas entran un día a la casa de Coppelius, dispuestas a averiguar qué oculta allí el juguetero. Después de curiosear por todas partes, Guanilda se decide a suplantar a Coppelia, la muñeca favorita del artesano. Ante el asombro de sus ojos, el doctor Coppelius ve maravillado cómo su creación preferida toma vida, hasta convertirse en un ser humano. Guanilda, después de divertirse un rato, es descubierta por el juguetero que casi no soporta la desilusión. Posteriormente, Guanilda le pide perdón prometiendo que le enseñará perdón a danzar al juguetero junto a sus amigas. Señores y señores, seguimos disfrutando de esta gala y recibimos con un fuerte aplauso al ballet Intermedio. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lindo trabajo! El fuerte aplauso para los alumnos, también al alumno, cierto, del taller avanzado intermedio de ballet. Oiga, un lujo para Calama, una pieza, un extracto de esta historia copelia. ¡Qué linda historia! Llevada a este escenario, por supuesto, aquí en el Teatro Municipal de Calama. El trabajo, por supuesto, de todo un año se ve reflejado en esta importante actividad que, por supuesto, lidera la Corporación de Cultura y Turismo a través de la ilustre Municipalidad de Calama. Bien, continuamos disfrutando de lo que es esta actividad. Es el turno del taller de folclore adulto. Y vamos a enfocarnos en lo que es el folclore internacional Cantu, tiempo al tiempo. El Cantus es un tipo de música de raíz precolombina para banda de sicuris, ejecutantes de sicu, un tipo de zampoña que se toca, cierto, en la zona andina de Sudamérica, cuyos orígenes son presuntamente ceremoniales. Seguimos disfrutando de esta gala 2023 y recibimos con un fuerte aplauso con Folclore Internacional al taller de folclore adulto. Gracias. 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 Y reiteramos ese aplauso. El trabajo del taller adulto de Folclore Latinoamericano también que el día de hoy con este canto nos ha venido a deleitar tiempo al tiempo. Y bien, vamos a continuar con el siguiente número. Y es el turno del Taller de Danza Jazz Infantil. Ellos nos presentan una coreografía dinámica que se basa en movimientos intensos, aeróbicos y expresivos, donde emplean distintas disciplinas y lo llevan al escenario en una coreografía llena de ritmo y pasión. Recibimos con un fuerte aplauso al Taller de Danza Jazz. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Oh, my love, my darling, I've hungered, hungered for your touch, oh Lord, you're tired. And time goes by so slowly, and time can do so much, oh, are you too much? I need your love, I need your love. And time goes by so slowly, and time can do so much, oh, are you too much? And time goes by so slowly, and time can do so much. What a nice moment. And, well, we've reached the end of this gala, no since we've reached a very special moment. We've passed the years and the time goes by. Naturalmente, the time goes by. We've reached the end of this gala. We've reached the end of this gala. We've reached the end of this gala and many of our first nigger artists app. We're starting to learn the middle of this gala. un camino distinto y distante de nuestra ciudad. Es por eso que el día de hoy, como Centro de Arte, Ojo del Desierto y todo lo que está involucrado en las distintas escuelas, queremos reconocer, valorar, admirar y, por supuesto, alentar a los jóvenes que nos dejan. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a quienes este es último año con nosotros y ya el próximo año van a estar ya enfrentando una carrera universitaria en distintas ciudades del país. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a Constanza Chocobar al centro del escenario. De igual forma, quiero que invitemos a este lugar a Rocío Carvajal. Constanza González. Adelante, Constanza. A Franz Mendoza. También invitamos a que pase al escenario a Carla Alberti. De igual forma, a Paula Peso. Y también a Camila Vicencio. Es un momento que, sin duda, nos llena de emoción, sentimientos encontrados, porque sabemos que tienen que emprender este vuelo. Ya día a día comienzan a madurar. Muchos de ellos han sido asistentes de los mismos chiquititos que se están sumando día tras día y cada año se va renovando este huertito de enseñanza. Y nuestra profesora Kimberly y directora también de la Escuela de Danza les va a entregar una medalla, ¿cierto?, a su trabajo de este año. Y también un diploma que da cuenta y que le dice gracias. Gracias, Constanza. Gracias, Rocío. Gracias, Constanza González. Gracias, Franz. Gracias, Carla. Gracias, Paula. Gracias, Camila. Por ser parte de esta realidad que es el Centro de Arte Ojo del Desierto con sus distintas escuelas de formación artística. Sin duda nos emocionamos. Es un tiempo que si vienen las licenciaturas, este mismo escenario es el lugar y es testigo de muchas lágrimas, de muchas emociones y también de decir adiós. Solo rogamos a la vida que les acompañe con mucho éxito en todo lo que emprendan y que los planes que tienen en sus vidas sean llenos de mucha prosperidad y, por supuesto, con la bendición del cielo. Así que para ellos, un fuerte aplauso. Qué lindo que dentro de lo ajetreado que está hoy en día el mundo, nuestros jóvenes calameños y estos talentos estén dando un espacio al arte y la cultura. Por favor, la fotografía ahí. Un poquito más adelante mejor. Un poquito más adelante. Sí, eso. Ahí. Y sonriendo tienen que decir leche. Nuestra juventud calameña, que nos deja. Pero yo sé que donde van a estar, van a honrar esta tierra de sol y cobre. Muchas gracias. Y bien, continuamos. De igual forma, queremos reconocer a todos los alumnos de los distintos talleres avanzados e intermedio que han participado en esta gala. Así que pasen todos acá al escenario, por favor. Ordenadamente, para poder entregarle a cada uno de ellos este trabajo, por supuesto, encabezado por los distintos profesores. A profesor Brian Vargas, a Kimberly. A cada uno de ellos que han dado un espacio para poder trabajar con nuestra juventud. Horas de ensayo, dedicando un tiempo, aparte de su jornada escolar, para poder estudiar, por supuesto, y dedicar este tiempo de formación artística que la Corporación de Cultura y Turismo ha propiciado. Así que, invitamos también a los profesores, pasen todos los talleres. Ahí no vamos a correr, mejor. Ahí sí, un espacio más. Y que se llene de energía este escenario con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso para todas nuestras alumnas. Taller de breakdance, también, un trabajo del profesor Juan Moya con el Cóndor Pasa, que nos han entregado esta clásica. Miren, muchos de ellos van creciendo, van madurando naturalmente, y después son ellos mismos los que les van enseñando a más chiquititos. Qué lindo este semillero, que es el Centro de Arte Ojo del Desierto. Para cada uno de ellos se les va a entregar una medalla que es el centro de arte que justamente da cuenta de lo que es el cierre de este año 2023. Un trabajo que lo ha propiciado, ¿cierto?, la administración de nuestro alcalde, don E.L.C. Chamorro Vargas, dedicados, por supuesto, a potenciar los valores y talentos de nuestro Calama. Y como dicen, y son calemeños, son buenos. Lindo momento. Lindo momento para cada uno de ellos. A ver, ¿dónde están las barras? ¿Dónde están las barras por ahí? A ver, bien. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. A ver, ¿quién trajo barra por acá? ¿A quién trajo barra, no? ¿Cuál es su nombre? Cristina. ¿Dónde está la barra de Cristina? Bien. Hijo, ¿su nombre? Sander. ¿Dónde está la barra de Sander? Bien, bien, bien. A ver, por aquí, por acá. Usted me está mirando mucho. A ver, ¿cuál es su nombre? Álvaro. Álvaro, ¿cuánto? Carrasco. ¿Dónde está la barra de Álvaro Carrasco? Eso, muy bien. ¿Quién más trajo barra por acá? Levanta la mano, levanta la mano. ¿Usted? ¿Usted? ¿Y a cuál es su nombre? Amelia Barrientos. Amelia Barrientos. Camilo Barrientos. ¿Dónde está la barra, Camilo? Ah, Emilio. Que no me prendí el autífono acá, por eso no me lo prendí. Ah, es usted. ¿Cuál es su nombre? Damaris. Damaris. ¿Dónde está la barra de Damaris? Eso, muy bien. Y para todos ellos un fuerte aplauso. Profesora, ¿estamos listos? Faltan algunos reconocimientos. Ah, y de los adultos, trajeron barra, ¿no? Trajeron barra. A ver, usted. Usted, ¿trajo su barra o no? ¿Cuál es su nombre? Rosa. Rosa. ¿Trajo su barra rosa? Sí. ¿Dónde está la barra de rosa? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dijo? ¿Dónde está? Levanta la mano. Levanta la mano. Ah, a ver. ¿Cuál es su nombre? Daenerys. La barra de Daenerys, por favor. Bien, muy bien. Oiga, todos, todos, todos y todas se merecen nuevamente un fuerte aplauso para ellos. Recordarles, oiga, pasen el dato, pasen el dato, recordarles que ya a fines de febrero, cuando comencemos en marzo, vamos a estar abriendo nuevamente las postulaciones para el año 2024. Así que, usted pase el dato, conoce a alguna persona que quiere desarrollar la parte artística, ya a contar de marzo aproximadamente, iniciamos las nuevas postulaciones. ¿Estamos? ¿Sí? Y, por favor, el último aplauso para ellos, nuestros talleres de formación artística. Gracias a quienes se van también, que les vaya muy, pero muy bien. Y, por supuesto, el aplauso a los profesores Juanito Moya, un aplauso para usted también, a Kimberly, a Brian también, a todos quienes hacen posible este trabajo. Y, bien, llegamos al final. Ha llegado la hora de decir adiós. Muchas gracias. Muy buenas noches y que tengan un lindo retorno a sus hogares. Muchas gracias. Gracias.